Ahí está el sorteo de los dados, gana Goki, gana los dados con un número 6 ¿Cuánto te salió Chadol? 3 para Chadol y 6 para Goki Vamos a ver este de Goki Power, esta es la primera vez que lo grabamos Ahí está Goki, setea una y dice vas, acaba de brinquear Goki ¿Qué pedo con esa pinche mano Goki? Vergas con Goki, no lo puedo creer Goki, acabo de ver el duelo anterior de Goki Hizo una jugada extraordinaria donde le ganó a Infernoble Fue impresionante el duelo pero no lo grabé bro, yo tengo que esperarme a la final Y ahí está este Chadol, Chadol haciendo su jugada, usa el Chadol Fusion Ahí van los efectos, cadena 1, 2, 3 Ahí está, cayó el alcapone bro ahí Buena jugada de parte de Chadol, pésimo la forma en la que abre Goki Power Abrió, seteó solo una Y se dio turno El deck originalmente se llama Tadeo Power pero lo pusimos Goki Power Pero ahí está Ahí está, vamos a ver lo que hace Chadol Unchained bro El deck se llama Chadol Unchained de Ahí está, hace otra vez Fusion 1, 2 Y vamos a ver quién cae La Construct Ahí está, se van a activar efectos Efectos 1, 2 1, 2 Y mandan al Falco al cementerio Y va a robar cartón Ahí va Va a robar cartón, vamos a ver qué es lo que roba Vamos a ver qué roba Buen draw, buen draw De parte de Chadol Buen draw de parte de Y efecto para setear Setea una Vamos a ver ahora qué más hace Chadol Va a batalla 2, 800 Y 2, 500 5,300 de daño para Se va la main 2 Se va la main 2 Se va la main 2 Normal Oh la verga Mandó todos al cementerio Vamos a ver qué hace Oh La verga Efecto Creo que me acaban de sacar Efecto Activa efectos Activa efectos Se acaba de caer El Trisbaena Añade al cementerio Añade de la mano al cementerio Va a lanzar Lanza Setea otra Setea 2 Ahí está Y se de turno Vamos a ver Goki qué hace Al final de la main Le cae Nibiru Simón Cae Nibiru Acaba de caer El Nibiru Le rompe las bolas Al Chadol Está perrísimo El Chadol Ahí está el Nibiru Ya cayó Le limpió el campo Con Nibiru Lo descalabró Con ese pedradón En la cabeza Al Chadol Normal De parte de De Goki Power Vamos a ver Qué es lo que hace Goki Power Llega la Anaconda Efecto para pagar 2000 Y le quedan 700 puntos De vida A Goki Power Va a caer El dragón Vamos a ver Que hay dragón Está esta Anaconda Llega dragón Efecto lo destruyen Al toque No hace daño Batalla Vamos a la main 2 Se de turno Stambi main Normal Pasa batalla Easy Le pega Pierde Wendy Wendy Ahí la Wendy Va a pegarle A la anaconda Y le va a dar Más power A la Anaconda Para que no se alcance A morir Le quedan 700 puntos De vida A Goki Power Y está Luchando Por sobrevivir Le quedarían 600 ¿No? Tendré 900 Y le entra Le entran 600 Le quedan 100 puntos De daño A Goki Goki Power Aferrándose A la vida Efecto Remueve Junto con otro Para setear C de turno Ahí está Va a empezar Chadol Acaba de ganar Acaba de ganar Este Goki Power Le dio la vuelta A Chadol Ese Nibiru Que le cayó Estuvo perro Le dio la vuelta El El Goki Power Goki Power Va ganando 1-0 Y Chadol Vamos a ver Que es lo que hace Chadol Abre con combo Un China Vamos a ver Que más hace Va a invocar Un China Del deck Saludos Para Miguelito Y para el Wengu Enseblados Para Manuel Iván Saludos Saludos Para el Wenceslao De parte De Cristillo Que pregunta Que si Allí anda El bonus Saludos Que dice Que esta Es la mejor Hora del día Donde salen Los duelos Los buenos duelos Y acabo de ver Un pinche duelo Bien raro Acabo de ver Un duelo Bien raro Porque Goki Power Se aferró A la vida Con 100 puntos De vida Le dio la vuelta Con un pinche dragón Se nos fue El pinche internet Pinche internet Se nos cayó Pero Les platico La jugada A dragón Le tronó Un mono Le quitó Puntos de vida Ya había negado Pegó con 4 mil Y le terminó Por arrebatar Todos los puntos De vida Ay Shadol Estuvo perra Perra la situación Un chine Efecto para Flipear De parte de Va a voltear Uno boca arriba Lo voltea Y resuelve Reforzamiento De la armada Va a añadir Un Goki Ahí está Los Goki Power Haciéndose Presentes El Pepe Mi buen Miguelito El Pepe El Pepe Está bien Barca De esta abajo ¿No? ¿Quieren ver El duelo El primer duelo Para repetirlo? Claro que sí Lo vamos a repetir En YouTube Suscríbanse En el canal De YouTube Crazy Monkey Crazy Monkey Cards Ahí está Ahí está el nombre Mira Crazy Monkey Cards Y suscríbete al canal Ahí voy a estar transmitiendo Y voy a estar transmitiendo Todas las repeticiones De estos buenos duelazos Saludos para Luis Nieves Para el Gohan Para Iván Noctivit Ahí está Setea Setea el jugador Chadol Su deck se llama Chadol Unchained Ganó Goki Power El primero Twin Twister Y truenan Efecto para Va a convocar Salud Para el buen Lino Lino Alcántar Que siempre nos ve Este güey puede hacer Lino Ajá Pero solo en No Jamás el mito no El otro Ese pinche chadol Ya hizo un chingo De spam Mira nomás Ya llenó el pinche Campo de monos Todos en defensa Vamos a ver Cómo saltea esto Goki Power Ahí está Goki Normal Efecto Cae otro Goki Y se viene La Isolde A huevo Ahí está Isolde Efecto de Isolde Para añadir Efecto Efecto En cadena Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro destruir Una carta en el campo Tres Va a añadir un Goki Una carta Goki Dos va a añadir Otra carta Goki Y uno Va a añadir Un guerrero Del deck A la mano A la mano de parte A la mano de parte de Isolde Buenas cadenas Ahí Recuerden que en las cadenas Se resuelve De atrás para adelante Ahí están resolviendo Va a invocar Desde el deck Una nueva cadena Y le tiran Ash Para que no invoque Ni madres Ahí sí que en el profile De uno de los dos decks Buenos decks Los dos Ya que están llegando A la final Después de ganar Tres veces consecutivas Este es el cuarto juego Y se están enfrentando Dos invictos aquí Con tres ganadas Cada uno Así que en el profile De uno Ahí díganme Que profile Quieren ver Si Goki Power O O Chadol Unchinen Goki Power Va ganando 1-0 Saludos para Ed Vale Para Uriel Mata Están en eso Están preparando La vaselina Para darle duro Al Sightrans Ahí está Llegó la palusa Y se viene Un combo perro Se viene Combo perro Watchen este combo Miren muy bien Este combo ¿Por qué? ¿Por qué? Está de no creerse Cae Cae uno De los Rompecódigos Y va Va a convocar Al otro Rompecódigo Y se viene El link 3 de los Rompecódigos Y es el link 3 de los Rompecódigos Trae de nueva Cuenta A los dos Rompecódigos 5,000 5,000 5,300 De Power Bro Este si es un combo Verga Claro que si Miguelito Este es un pinche combo Bien perro pasado Y empieza A destruir No No puedes Si Quiso Quiso Ya destruyó Dos Ahí está Ahora llega La link Cross Vamos a ver Que más hace Efecto de link Curivo Para renacer Nomás Que chulada De combo Apúntenle bien Apúntenle bien Porque se viene Todavía El resto Del combo Bro Vamos a ver Que hace Ahí está La anaconda Mira nomás Que chulada El Dechador Quiere encadenar Claro que no puede Bro Ese pinche Axe Scott No lo permite Y lanza Todo al cementero Para convocar Un dragón Y se viene Efecto del dragón Destruye las dos Y le limpia En el campo Le hacen De daño Le hacen De daño Dos Setecientos Tres Setecientos De daño Pero ese ya hizo ¿No? Es uno Es uno Es cada uno ¿No? Por eso Fue tu turno Es que le negó El efecto De la bestia Y efectos De la anaconda Le das Mil extra Al dragón Porque negó El efecto De la bestia Y le hicieron Tres mil Setecientos De daño Y se viene El octek Skole Llega Sin vaselina O ya Ya la incluye ¿Eh? La descarté con el twin Batalla bro Y le entra Todo sin vaselina Todo Todo el daño Le entró Y no le pusieron Vaselina Al daño Así Así le entró Y hasta Hasta Rosado Lo dejó Mira nomás Pero lo dejó Bien contento Y feliz Míranlo Ahí está Feliz de la vida Perdió Perdió Ahí perdió Este Chadol 2-0 Goki Power Gana Ya vieron El poder De Goki El jugador Goki Power Es el buen Tadeo Ahí está Tadeo Piden Profile de Goki Power ¿Quieres pasar tu Profile bro? Sí Claro que sí Vamos No se separen Porque se viene Profile Profile de Goki Power Para que todos se armen Goki Power El pedo es jugarlo Igualito bro O que tengan la misma suerte Conseguir el Axe Skog El pedo es conseguir Axe Skog Que está en 1500 1600 bro Está perrísimo Conseguir el Axe Skog Y no hay cajas Y no hay cajas De donde sale Y los que tienen Casi no lo venden Lo venden carísimo 1800 Mámedes bro Se super cotiza Que violador Le metió el Goki Terrible La Creo que vamos a Vamos a subir esta repetición A X Videos Y a Porno Porque esto estuvo Perrísimo Claro que va a haber Versión Premium Para que salga sin censura Para que salga sin censura Todo este cotorreo Súper rápido Tadeo es muy rápido Tadeo hazme un hijo Tadeo hazme un hijo Es rápido para algunas cosas No para todo El Minato le queda corto bro Guiño 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 Ahí está Salud para Linto Ahí está Linto Dizo Yo tengo Axe Skog En 1800 Para el que guste Incluye el envío gratis Por paquetería express Mi buen Linto Claro que sí Ahí está Por si alguien le falta El Linto Esa mamada Apretando su puñito Y adentro de su puño Un billetito de a 20 pesos No tienes triple táctica Ya de paso bro, también están en 1800 Esas madres, sepáralo güey ya Ahí van a separar El deck Para ver el El profile No separen porque tenemos profile Buen profile de Goki Power Goki Power que juega muy bien El morro, aparte de que Sabe utilizar sus cartas Juega muy rápido, es un combo muy largo Y lo hace rápido Lo hace efectivo también Claro que si Milintu El Axe Skodes ya tiene precio Con hambre porque Sin hambre Uno se muere bro Entonces está bien implementado Eso Milintu Vamos a ver Ahora vamos a ver El profile Profile de Goki Power Ahí tenemos Ahí saludamos a Don Mike Y al buen Alan Que están chambeando ahí En la tienda de De Morlo Coleccionables Sabemos que es una de las Mejores tiendas de todo Centroamérica Ahí está Pero vamos a ver Ahí vamos a ver a Preparando el profile Preparando el profile Para Goki Para Goki Power Que previo a Que llegara a este A este duelazo Se 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 enfrentó Ante un Infernobles Y que también Le aplicó todo El peso De la ley Y se lo quebró Al Infernobles Ya habíamos visto también El Un video de Infernobles Donde también Abre muy roto Pero en esta ocasión Este Goki Power Le tocó Las de Las de ganar Rotas las nalgas Le quedaron Al Zaito Rota las jugadas No bro Rota las nalgas Le quedaron Al Zaito De la verbiada Que le acaban de poner Estuvo Perrísima Ese Axe Skoda Llegó a limpiar el campo Después Después De eso El dragón Llegó para darle Otro empujoncito Y limpiarle El resto Del campo Bro Pasamos Los micrófonos Al buen Al buen Tadeo Póntelo En la orejita Bro Y Ahí vemos ¿Ya estuvo o qué? Ah Bueno Ahí fue Goki Y pues esta es la receta Fue Triple pulpo Bueno Es la línea de Goki Triple pulpo Triple supra Triple Batman Triple Cobra Y triple Este güey Tripas ¿Cómo se llamaba en inglés? Good Y pues ya eso es todo Más que nada Abrir con un Goki Un guerrero Que se invoca especial O este y un Goki Ya es todo el combo Es O sea Demasiado sencillo Este Extenders Es este güey El Power Ranger rojo Este Triple De la monita nueva Triple forward Este Doble Mariposa Esta no me gusta tanto Pero Pues es lo que hay Este Están más chidos Están más chidos estos Porque también se les puede hacer normal Y no se brickean tanto Por ejemplo Esto si no tienes para hacer normal Se te brickean Este pues nada que decir Este Hand Traps Juego doble Bailer Y Triple H Esto Este Y los Bricks Es este güey El Clock Botas El equipo del Union Carrier El Rompecódigo Y el Dark Magician Y el Red Ice ¿Y entonces quién te volve a jugar? Seis ladrillos Seis ladrillos Por eso Se juega de 55 el deck Para evitar robar ladrillos Se roban Pero Sí En menos En menos cantidad Y Magias Nada Calvi de Grey ¿No es loco? Este El Campo México La mitad Que te hacen unos paros Enormes El Terraforming Para buscarlo One for One El Fosil Viviente Durendal Y el El tercer equipo Es la Espada Esta está chida Bueno Una cartaza Te sirve para todo Bueno Para costear con el Dragón Está chido Este Como extender También el Este La magia De los Sky El El token es guerrero Y pues Está Super OP Este Una Instant Fusion Para bajar Ray Jin Y Detech Este Jugué Triple Calice Este Porque Como que hay mucho Shadow Y mucho Dino No sé qué pedo Y pues Como más que nada Para pasarlos Y el Brick también La Ray Dice Fusion Este Refuerzo Y doble rematch Este Y eso es todo De la línea de magias Este En trampas Pues nada Vamos a jugar Triple Folkblade Y doble Brigadina La Brigadina Está chida Incluso cuando abres Con Gouki Porque pues Es un guerrero extra Y a pesar de que No terminas el combo De todos modos Dejas un campo Bien plantado Este En extra deck Pues juego Un Linkuribo Un Linkross Uno de estos Que es el que Te trae al rompecódigos Del deck Un Access Code Este Anaconda Para el Dragoon Este Doble Doble Isolde Este El grandote De estos Es el que te revive A los otros dos No te revive a ese Y al que te traes Del deck Esta madre Que debía ser prohibida Este Y pues La polusa Rusty Union Carrier Unicornio Y Rayin No falta uno El Fenix Ya Este Enzaidek Doble Lancea Doble Nibiru No tiene micas Porque el deck Es de 55 Este Doble Droll Triple Da Ruler Este Triple Bendic Doble Twin Y un Retribute Y ya Eso es todo Ahí está Ahí está Ahí está Todo El Profile Del buen Tadeo Ahí está Yair Tadeo Que acaba de ganar Con su deck Goki Power Goki Power Que me dijo Que el deck Se llamaba Tadeo Power Nada más Que no podía Tadeo Porque No iban a identificar Que es lo que estaba jugando Entonces le pusimos Goki Power al deck Buen deck Buenos combos Si les gustó el video Por favor Ayúdenme a compartir Denle like Comenten Lo que les guste Y Suscríbanse al canal De Crazy Monkey Car Donde Estamos pasando Las repeticiones De estos buenos duelos Claro que sí Bellísimo deck Claro que sí Milino Alcántar Manuel Iván Muy buen deck Claro que sí Bien Si les gustó el video Ahí estamos En YouTube Suscríbanse Y compartan Nos vemos En la próxima Transmisión